Subele el volumen que trone, imagine el beat, porque me traje al perro de Cypress Hill Mensajes subliminales en las calles se esparcen y los cabezas de humo empiezan a asomarse Salen los zombies enfermos pa' fumar, pero no cualquiera tiene el enchufe pa' conectar Entre narcos y placas se pelea en la plaza, no jodan con los paisas que estos bravos matan Placas en mi área ya no nos hace nada, echamos un chingo de humo y ahuyentamos a la placa Tengo a mis camaradas como arañas entrenadas, armados en la azotea vigilando plantas Poca de los ochentas ha sido de los setentas, es el crack verde que toda la gente quiere Nos estamos asfixiando al planeta tierra infestado de marihuana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Si la fumas te deja el cerebro el cueco Si la fumas te deja todo el cueco El perrito cholito de la loma viene listo Gran marihuanero, de eso yo no chisto De vez en cuando hay que ponerse trucha Porque vienen armados los locos que te buscan Y yo no jodo, vengo completo Con el cuerno y el protedor del pecho Lluvas de balas y me escupes en la cara Me gusta la guerra y esa es mi fama Fumo la verde todos los días Me vale madre, digan lo que digan Sigo fumando, hijo, el rey de la buena O así va el dicho Las palabras de cenizosa Puro candela cuando salen de mi boca Y te digo otra cosa Tú tienes la buena pero yo traigo la bomba Másate, tú no quieres de mi leño Si la fumas te deja el cerebro el cueco Bóchate, tú no quieres ser mi niño, si la fuma te deja el cerebro el chueco Bóchate, tú no quieres ser mi niño, si la fuma te deja el cerebro el chueco Bóchate, tú no quieres ser mi niño, si la fuma te deja todo el chueco Ahí vienen corriendo los puercos bien bravos, se creen intocables como puerco de cebado Ahí viene el pinche corchi bien bravo, con un carón de crudo y un pistolón Vale más que le corras antes que te cache el wey, porque hoy en la tarde no hizo enojar su mujer Trae los pinches cuernos parados por culpa del Sancho, nos mete unas putizas en el barrio Todo mundo al suelo que boom, biribay, bye, bye Los puercos barijones disparan a matar, familias lloran, puercos comen donas Se piste en tu feria y se la coquean ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti el jabalí tumbe la puerta y pregunta por ti? Jefe, no me apunta el cuete, no hago droga, no más fumo verde Trago y negro en la casa En la casa Hey, manche Móchate, tú no quieres de mi leño Si la fuma te deja el cerebro el chueco Móchate, tú no quieres de mi leño Si la fuma te deja el cerebro el chueco Móchate, tú no quieres de mi leño Si la fuma te deja el cerebro el chueco Móchate, tú no quieres de mi leño Si la fuma te deja el cerebro el chueco Ya, 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 ya ¡Cabalá! ¡Cabalá!